Ya se acabaron las ganas, ya eres historia patriarca, ya ni tu feeling me trama Ya ni tu feeling me trama, ya no necesito de ti, solo me verás por Instagram Ahora estamos bien así, solo me verás por Instagram, ya tú eres otra vez montón Solo me verás por Instagram, solo me verás por Instagram, solo me verás por Instagram Ya estoy cansado de esta misma situación, me peleaba y reclamaba por cualquiera cuestión Pero ya se te acabó la función, mamacita culpa ya te cerré el telón Tanto que me jodí por ti mi nena, perdoné tu error y con la misma moneda Nunca te pagué, siempre te fui fiel, yo la que lamentas una y otra vez No como tú, no como tú, si en esta navidad el regalo eres tú, yo lo devuelvo No como tú, no como tú, obviamente ya no quiero una guía como tú No como tú, no como tú, ahora te toca chequarme por Instagram, Facebook, YouTube Ya no necesito de ti, solo me verás por Instagram, ahora estamos bien así Solo me verás por Instagram, ya tú eres otra del montón Solo me verás por Instagram, solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram, sabes que como yo no hay dos La cuenta ríndese al adiós, soy quien te recogió de abajo Soy quien te hizo quien eres hoy, malagradecida tú eres, tú eres mala, 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 mala Ya ni tu feeling no me trama, ya ni tu feeling no me trama Dímelo Kevin, dímelo Mostra, ya eres el de los miles y es coming